Hay que pillar una experiencia de los dos Yo voy record Dios Porque el último de este tío Los toques de distancia no es que los para Hay que ir en el cielo Se están Y está Ahora, ¿qué estás haciendo? Tengo un nuevo ¿Tienes una pena? La gente está haciendo un nuevo Y barato ¿Qué es lo que me hizo? Cuando me hizo llegar Cómo me hizo Cómo me hizo Cómo me hizo It's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder Go crazy, berserker